y así llegamos al cierre de la segunda semana la revancha de la unción hoy estamos en el día número 13 y el devocional de este día 13 se llama el propósito del fuego también escrito por el pastor pedro y barra y con este día número 13 estamos cerrando la segunda semana la revancha de la unción y así seguimos en pos de este llamado de ir acercándonos a la meta final y ver la iglesia de jesucristo encendida y avivada en el fuego y en el poder de su santo espíritu el versículo está en hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra en este día miles de cristianos estamos unidos en oración y ayuno por nuestra querida argentina y por qué es querida argentina porque es la tierra donde el señor nos hizo nacer con un propósito y el señor no nos dejará hasta que ese propósito sea cumplido por eso nuestra nación es amada más allá de todo lo que los gobernantes hagan o dejen de hacer nuestro sueño es verla redimida transformada por nuestro señor jesucristo nuestro trabajo es interceder ante dios y a la vez presentarle a yeshua a cada persona que todavía no conoce del señor uno de los propósitos del fuego uno de los propósitos del fuego divino impartido por medio del espíritu santo es que vayamos hasta lo último de la tierra para levantar bien en alto el nombre de yeshua para que seamos testigos vivientes de su salvación sin duda otro de los propósitos del fuego es revelarnos el corazón del fuego nos revela el corazón del padre e introducirnos en nuevas profundidades de su presencia nuestra revancha es que nuestro corazón esté encendido por dios para poder permanecer bien cerca de su corazón finalmente el propósito del fuego es no debilitarnos nunca y podemos decir amén y amén no debilitarnos nunca siempre necesitamos más de él es en su presencia donde recibimos lo que luego compartimos con otras personas no damos de lo nuestro de lo mío damos de lo de él pero para eso somos los primeros vasos los primeros recipientes que necesitamos recibir de él para luego impartir lo que él nos ha dado entonces no se puede dar lo que no se ha recibido siempre digo eso no podemos dar lo que no tenemos porque eso sería hipocresía falsedad mentira entonces no se puede hablar de lo que dios no habló no se puede bendecir si él no ha bendecido primero no se puede tocar la vida de otras personas si primero no hemos recibido nosotros el toque de dios en nuestras vidas esta es nuestra revancha vivamos en los secretos y en la plenitud de la presencia de dios para que nuestra copa como dice el salmo mi copa está rebosando que es la copa nuestra vida misma primero nuestra copa tiene que estar rebosando para que entonces podamos ayudar a otros y así podamos impactar la vida de aquellos que nos rodean cuáles son los motivos de oración en este devocional de hoy dice oremos para que nuestra vida refleje nuestra relación con dios y bendiga a quienes nos rodean oremos para que cada congregación en cada ciudad de argentina sea un altar con el fuego ardiendo constantemente clamemos por un avivamiento sobre nuestra amada tierra amén nos unimos en oración en este día 13 último devocional de la segunda semana donde concluimos la revancha de la unción que maravilloso padre del cielo y de la tierra estamos dándote gracias señor mi dios por esta segunda semana que nos ha permitido transitar con la revancha de la unción con una búsqueda mayor de tu santo espíritu señor sabiendo que tu espíritu es el que obra y opera todas las cosas papá oramos para que nuestra vida cada día mi vida tu vida y la vida de cada hijo de dios refleje nuestra relación con el padre señor mi dios que puedas tú bendecir a todos y cada uno de los que nos rodean a través de nuestras vidas que nuestras vidas sean canales de bendición para que otros puedan ser saciados señor amado oramos y clamamos para que cada congregación en cada ciudad de argentina en cada provincia en cada pueblo en cada barrio a lo largo y a lo ancho de nuestra bendita tierra señor amado cada congregación pequeña o grande señor mi dios allí sea un altar con el fuego ardiendo constantemente porque tu palabra dice y el fuego no se apagará esa es la convicción que debemos tener para vivir cada día de nuestras vidas el fuego no se apagará el fuego no se apagará clamamos por un avivamiento sobre nuestra amada tierra señor amado para que en este tiempo final donde nos acercamos a tu venida señor mi dios cada hijo tuyo arde en el fuego en el fluir de tu espíritu santo con la convicción plena señor amado que nuestras vidas están ligadas a ti con cuerdas de amor y que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de yeshua que es el nuestro señor gracias te damos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén dios te bendiga gracias por acompañarnos en esta segunda semana pero mañana empezamos la tercera semana con una nueva revancha dios te bendiga gracias 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 gracias